Estamos sorprendidos porque nunca habíamos visto. A los alrededores sabemos que sí, vean, allá abajo, aquí está peligroso, pero aquí... Se aventaron cuando oyeron los disparos los niños. Dicen ellos que se aventaron. Los niños se decían que allá adentro, como nosotros estábamos allá escondidos, oían que los niños decían que se habían aventado del carro más. Así de sorprendidos por el ataque a un elemento policial quedó la población en Nejapa. Fue a pocos metros de esta escuela cuando, según hipótesis, desde una mototaxi recibió varios impactos de bala, quedando lesionado. Fue trasladado a la Cruz Roja de Apopa. Se oyeron los disparos. Se oyó y nada menos. Salimos corriendo y aquí dejé la venta sola. Estaba con mi esposo y ella cerró su comedor. ¿Y cómo a qué hora fue? No sé, si ve. Sí, si ve. La noticia fue que había un hecho acá de un lesionado y fue trasladado por particulares. ¿Para dónde? Para otro lado. ¿Y falleció o está vivo? Me dicen de que está vivo, que aún sigue con vida. Por esta información, varias mototaxis se encontraban frente a la delegación del municipio. Se supone, o se llevan a la jugada, como dicen. ¿Una mototaxi? Se llevan a la jugada mototaxi. Y por eso los han reunido a todos acá, ojalá que porten algo para que se dé cuenta de otra chamada. ¿Los documentos de esta motocicleta? Al mismo tiempo se desplazó un fuerte operativo, deteniendo a cinco sujetos en vías de investigación. Vamos a hacer un dispositivo de búsqueda en diferentes colonias. ¿Y qué información tienen? ¿Qué podrían ser de acá, de los alrededores? ¿De la zona? De hecho son de la zona. Son de la zona. Ahorita vamos a ir a ver las casas de los sospechosos, que son los que tenemos conocimiento, que son los más criminales de aquí. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.